Nos comienza a recorrer Entre eternales celos Que no se van a excorrer La alivio que enseña A los cuerpos se va a torcer Y el pétrico de persona Al desierto otra vez A los cuerpos se va a torcer Donde no exista tu imposible Al corazón Poder exprimir un calor Y al cubrirte con flores Todo este desierto Y al cubrirte con flores El aire Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quien se la semente Y no representa necesariamente El pensamiento en la línea editorial de esta emisora Yokozou Bienvenidos a su programa Manabu Con Yuriko Sensei Un programa lleno de tips, consejos y estrategias Para todo padre, tutor o estudiante Manabu Porque nunca dejamos de aprender Hashimeru Comenzamos Hola, hola Muy buenas tardes Tengan cada uno de ustedes Bienvenidos a su programa Manabu Porque nunca dejamos de aprender Y bueno, en este día que festejamos El Día de la Tierra Espero que estemos todos muy, muy contentos Que estemos muy felices Porque aparte hoy vamos a estar hablando acerca de Lo que tenemos de relación entre el cerebro El aprendizaje, el buen humor y la risa Así que con una hermosa sonrisa Espero que estemos todo el programa Para que nosotros podamos tener mejor interacción Con las personas que están a nuestro alrededor Y bueno, ¿qué les parece si vamos empezando nuestro programa? Ya saludando a los que Bueno, como cada jueves Nos hacen el honor de acompañarnos Y tenemos a Romanú Gerardo Y bueno, él ya nos está saludando No se lo pierdan El día de mañana en punto de las 8 de la noche Gran cierre de semana Gran cierre de actividades En una grata compañía Tanto Leo López como Gerardo Nos van a hacer pasar momentos inolvidables Pero además con información de valor Así que muchas gracias Gerardo Por estarnos viendo Y escuchando Yvonne Tristán, muchas gracias Gracias por estar aquí conectada Gracias también por los saludos Y a todos los que están en redes sociales De Proyecto Radio MX Muchas gracias por estar conectados con nosotros Y que esperamos Que todo lo que vayamos nosotros a decir También sea de su agrado Y bueno, vamos a empezar Recordando Que tenemos nosotros Una recomendación cada semana Y bueno, en esta ocasión La recomendación es Siempre está de buen humor Mantén tus pensamientos positivos ¿Qué significa esto? Bueno, cuando nosotros estamos con una sonrisa Nuestro cuerpo empieza a segregar Ciertas sustancias a nivel cerebral Que nos van a ayudar A tener optimismo A ver las cosas de otra manera Y nos van a facilitar también El poder encontrar La solución de manera más rápida A cualquier problema presente Entonces, imagínense ¿Qué es lo que hace el buen humor? Para que nosotros podamos estar Con buen humor Con una sonrisa Y algo muy importante Los bebés También perciben El buen humor Y Cómo está el ambiente A su alrededor Hay estudios Que Definen Que el niño Desde que está en el vientre De la mano De la madre Perdón En el Seno materno Ellos perciben Cuando la mamá está triste Si ha llorado mucho O si está bajo mucha ansiedad Tensión Tanto es así Que los niños Que durante el embarazo Sus madres Tienen estos cuadros De ansiedad De depresión De estar llorando Constantemente De escuchar muchos gritos Desarrollan Una dermatitis Puede ser atópica O de cualquier otro tipo Al momento de nacer Quiere decir Que si tu niño Nació con esa inclinación A tener la piel Muy delicada O presentar Algún tipo De dermatitis Durante el embarazo Tuviste episodios Muy frecuentes De depresión De estrés Y por lo tanto Toda su piel Se ve afectada Entonces Imagínense El impacto Que tenemos nosotros En nuestros niños Con el simple estado De ánimo Y con el buen humor O el mal humor Que nosotros Estamos teniendo Desde el momento En que nosotros Los estamos concibiendo Y bueno Agradecemos también Y saludamos A mi señor padre El señor José Masaru Hayazaka Coasoy A mi hija Aiko Que también Ya están conectadas Gracias A Salvador Reyes Que está saludándonos A Gustavo Cárdenas Hasta el Estado de México Muchas gracias Por estar conectado Con nosotros Maestro Y bueno Vamos a seguir hablando Acerca del buen humor De la risa Hay estudios Desde el 2000 Más o menos En adelante Que varias Antropólogas sociales Han estado estudiando Una de ellas Ana María Que vamos a tomar Parte del estudio Doctoral Que ella ha hecho Ella es una Catedrática De la Universidad Autónoma Metropolitana De la sede De Xochimilco En Ciudad de México Y ella empezó A realizar Algunas encuestas Y vamos a ver Que está arrojando O que arrojó Más bien Este estudio Ya terminado Pero ella retoma Ideas Acerca de que El buen humor No solamente Te predispone Para un aprendizaje Ideal Sino que además Te permite Hacerlo En menor tiempo Quiere decir Que si tú y yo Como papás Hacemos que nuestros hijos Tengan Un buen ánimo Y que además Se diviertan Aprendiendo Y que el ambiente Donde estén Sea alegre Ellos se van a esforzar Menos Y van a desarrollar Más Algo muy importante Van ustedes a decir Eso está muy bien En papel Es teórico Está en los libros Y vamos a hacer Algunas referencias Más adelante Pero si es importante Que nosotros Como papás Tengamos Esos destellitos Donde nosotros Podemos Darle a nuestros hijos Una buena carga De energía positiva De que ellos Se mantengan Sonrientes Y que estén Ávidos de aprender Simplemente por estar De buen humor ¿Qué es lo que Recomiendan? Bueno Paidopsicólogos Que son aquellos Especialistas Que se dedican A los niños Pequeños Nos recomiendan Que para que nosotros Creemos O creamos En la casa Un ambiente De buen humor De alegría Nosotros Primero tenemos Que estar alegres Número dos Tenemos Que interactuar Con ellos Con juegos Dinámicos No nada más Juegos de mesa Dinámicos Pueden ser Actividades Como De repente Decir Chicos El día de hoy Cada vez que escuchen El tres Todo mundo Se va a esconder Y mamá Los va a encontrar Y entonces De repente Están todo el mundo En sus actividades En responsabilidades O tareas De la casa Y grita Mamá Tres Y todo mundo Se tiene que esconder Las primeras veces Se van a Como que distraer Sacar de onda Y van a decir ¿Qué le pasa a mamá? Y simplemente Es poner Un poquito De chispa Durante el día De actividades Para que nuestro niño Se sorprenda Y obviamente Si le ganas A esconderse Se va a atacar De la risa O le va a decir No, eso no cuenta Vamos a intentarlo Otra vez Otra de las actividades Para que mantengamos El buen humor En casa Y que ellos También estén Predispuestos A un buen aprendizaje Es de que Les contemos Anécdotas Chistosas De nuestra infancia De las edades Que tienen nuestros hijos Para que ellos También vean Que nosotros Como adultos No siempre Hemos sido serios Y que tenemos Un lado También amigable Positivo En el cual Nosotros Podemos estar Interactuando Y entendemos Que ellos También no pueden Estar acartonados Todo el tiempo Durante la actividad Diaria Otra de las actividades Antes de que nos Vayamos a nuestro Primer corte Es de que Podamos hacer Algunas actividades Ya sentados En la mesa Puede ser que Previo a comer Les digamos En este momento Cada quien Va a hacer Una cara Chistosa Y el que Haga la cara Más chistosa Es el que Va a agradecer Por los alimentos O va a ser El que va a iniciar A la hora De repartir El postre Va a ser El primero Que va a tomar Su porción Vamos a tomar Ideas Para poder Tener Un ambiente Sano Para tener Un buen humor Y para destacar Sobre todo E iniciar Una sonrisa De oreja a oreja En cada uno De nuestros hijos Otro de los puntos Importantes Es de que pongamos Música La música Sobre todo Música instrumental No tiene que ser Y lo recalco No tiene que ser Música clásica Sino música instrumental Puede ser de violín De cello Combinación de tres instrumentos Pero que esta música Sea música De canciones actuales Para que los niños Al identificar La tonada O la melodía De la música Recuerden la canción Y les ayude Estar de buen humor Haciendo las tareas Que tienen O responsabilidades Que tienen en casa Entonces Ya vimos Algunas de las recomendaciones Para que nosotros Podamos tener Un buen humor En casa Para mantener Una sonrisa Y que podamos Tener interacción Con nuestros niños Esto es muy importante Todavía tenemos Un minutito más Nos están avisando Así que vamos Con la siguiente recomendación Para mantener Esta sonrisa En casa Y otra De las recomendaciones Es queridos papitos Que cuando tus hijos Estén De manera silenciosa Tú vayas en puntillas Y los sorprendas Ya sea con un abrazo Con un ataque de cosquillas O simplemente Espantándolos Para que ellos Rompan la monotonía De esa tarde O de esa media mañana Que tienen Con todas las actividades Que ya han tenido De escuela Y demás Y que suelten Una carcajada Lo importante Es de que primero Preparemos nosotros El terreno Para que ellos puedan Seguir avanzando En este buen humor Y qué les parece Si hacemos una pequeña pausa Y regresamos aquí A Manabú Porque nunca Dejamos de aprender Para que vayamos Más acerca De la investigación Y el fundamento científico De por qué Tenemos que estar Alegres en casa Y qué relación Tiene con el aprendizaje No se vayan La manera de enseñar Y aprender Ha cambiado Y en Academia Manabú Tame ni Por un aprendizaje Integral Nos queda claro Que ofrecemos Cursos de actualización Clases de idiomas Capacitación Y nivelación académica Para alumnos Y docentes Empleando la metodología Hayasaca Con técnicas digitales Actuales Ejercicio físico y mental Música Terapia Control de sueño Y marionetas Búscanos en redes sociales Como Arroba Academia Manabú Tame ni O al cincuenta y cinco Treinta y diecisiete Cincuenta y siete Setenta y seis Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte Rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Ula la chulada ¿Aún no terminas la prepa Por falta de tiempo? En Eleva Educación Te preparamos En solo doce semanas Para que obtengas Tu certificado Rápido Con validez oficial Y una garantía Por escrito De satisfacción total Si no pasas tu examen Somos los únicos Que te devuelven El cien por ciento De tu dinero No tenemos reprobados Hasta el momento Si tienes dieciocho años O más Esta es tu oportunidad Eleva tus posibilidades Ven Inscríbete Y forma parte de Eleva ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán Y los invito A escuchar Pulso Saludable Donde juntos Aprenderemos Cómo cuidar Nuestra salud A través de www.proyectoradio.mx.com Con sentido social Todos los martes De tres a cuatro de la tarde Síguenos en YouTube Y Facebook Aparecemos como Pulso Saludable Hola amigos Somos sus maestros De confianza Anaí Cruz Y Jorge Chávez Te invitamos a escuchar Alap en la radio Centro psicopedagógico Aprendizaje lúdico Activando el pensamiento Un espacio Para jóvenes Papás Maestros Que buscan Una mejora Continua En su vida Te esperamos Todos los jueves De cuatro a cinco De la tarde Por la mejor estación Proyecto Radio MX Con sentido social Y regresamos Aquí a su programa Manabú Porque nunca dejamos De aprender Y bueno También estamos Saludando A Berta Espinosa Pérez En el Estado de México En Iztapaluca A Salvador Reyes Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias por estar conectados Y bueno Vamos a revisar Ya vimos La recomendación del día Que es estar de buen humor Mantener una sonrisa Y ya vimos el motivo Ahora vamos a escuchar Las frases Para esta tarde Y la primera dice La vida Es tan importante Que no hay que tomársela En serio ¿Quién lo dijo? Oscar Wilde Y bueno Un conocido Artista Bono Nos dice El humor es Con mucho La conducta Más significativa De la mente humana Y bueno Cuando estamos hablando Nosotros En cuestión ya De cuál es la fundamentación De por qué Estamos relacionando El humor La risa Con el aprendizaje Actualmente Ya hay maestros Que utilizan Parte De lo que es Un stand-up Para enseñar A nivel No solamente primaria Sino también A nivel de licenciatura O posgrado Y han descubierto Que las personas Interactúan más Se relajan A menor estrés Se puede todavía Aprender más Y bueno Los que están Utilizando El humor Y la risa Para el proceso Enseñanza-aprendizaje Han encontrado Que la risa Mejora No solamente Este proceso De enseñanza-aprendizaje Sino que también Mejora la vida Y mejora la salud Entonces ya tenemos Tres motivos Por los cuales Nosotros tenemos Que tener Un buen humor Mantener una sonrisa Pero no fingida Una sonrisa Que nos salga Del alma Y bueno Dentro de Los expertos Que hablan Acerca de la risa Y el impacto Que tiene En la vida La salud Y el aprendizaje Por ejemplo Tenemos Bauman A partir del 2007 Y Longworth En el 2005 Donde ellos Empiezan a trabajar El primero Bauman Acerca de una Modernidad líquida Y lo que tiene Que relacionarse Con el buen humor Las risas Y Longworth Acerca del aprendizaje A lo largo de la vida Y que se hace Más asequible Más accesible Cuando estamos De buen humor Y bueno La educación De forma práctica A través De que nosotros Estemos Sonrientes Alegres Que despertamos La chispa En nuestros chiquitos En nuestros hijos En nuestros alumnos De estar sonriente De descubrir De sorprender De mantenernos Con buen ánimo Para seguir aprendiendo Esto Nos va a permitir Desarrollar Competencias Como La capacidad Para realizar tareas Solucionar problemas En un cierto contexto Y El poder utilizar Recursos Conocimientos Valores Aptitudes Habilidades Destrezas Estrategias Experiencias Emociones Y actitudes Esto No lo digo yo Lo Fue Una de las conclusiones A las cuales llegó La Comisión Europea A partir del 2004 Y es Cuando se empieza A estudiar Más a fondo Esta relación Que tiene Una actitud Por ejemplo ¿Cuál actitud? Pues el buen humor Entonces La actitud Del buen humor Entendida como Una buena disposición Para hacer algo Entonces Los niños Que van a la escuela O que mantienen Una educación Híbrida Porque la están tomando En línea A distancia Etcétera Si están de buen humor Tienen la disposición De aprender Si están de mal humor No van a estar En la disposición De aprender Y por lo tanto Se les va a dificultad Van a decir No lo puedo hacer Y no lo van a lograr Si el niño Está dispuesto A aprender Va a decir Lo voy a intentar Lo va a ensayar Lo va a volver A practicar Y lo va a lograr Entonces Si nosotros Tenemos una asignatura Una materia Que nos Está costando trabajo Hay que cambiarle El chip A nuestro hijo Y a nosotros Por ejemplo Para algunos Es muy difícil La matemática La matemática Son fáciles Esa es la premisa Con la cual nosotros Debemos de trabajar ¿Qué es lo que vamos A hacer con las matemáticas? Por el día de hoy No me voy a quejar De las matemáticas Por el día de hoy Lo voy a intentar El día de hoy Lo voy a lograr Son pequeñas frases Que van a permitir Cambiar esta actitud Este buen humor En algo positivo O este humor En algo positivo Que no se quede En cuestión negativa Y bueno Nosotros Podemos tomar también Algunos conceptos De la Rale En el 2001 Que nos dice Que la propensión Más o menos A mostrarse alegre Y complaciente Se le puede denominar Buen humor Entonces Es cuando nosotros Nos proponemos No es que Amanecimos con Sino que nosotros Decidimos Y hacemos que nuestros hijos Nos imiten Decidimos tener buen humor ¿Para qué? Para poder seguir avanzando Ahora El humor Es un estado Es una cualidad Es la apertura Es optimismo Es creatividad Y es juego ¿Quién lo dijo? Ah Esto Lo menciona Tamlin En el 2007 Y dice Que todo esto Cuando nosotros Estamos hablando Del buen humor Hacemos que el niño Sea creativo Que sea innovador Que sea investigador Que nos llegue A preguntar Oye mamá ¿Por qué las hojas Se caen de los árboles? Y entonces Como él quiere Está necesitado De conocer la respuesta Nos va a preguntar ¿Cómo lo puedo investigar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a sacar La información? Si mamá y papá No saben Puede preguntarle A su hermano mayor O si no A su profesora O alguno de sus profesores Que tiene en línea Puede mandar un mensaje A través de algún mensajero A través de la plataforma De la escuela Pero vamos a inculcar Y todo es Por el buen humor Y bueno Tenemos también A Verdugo En el 2007 Que dice Que cuando nosotros Tenemos buen humor Es porque Estamos inculcando Una inclinación personal Y esta inclinación personal Consiste En una buena disposición Para hacer algo Como ustedes Pueden darse cuenta Todos los autores Que estamos mencionando Que han investigado Sobre este tema Refieren A que es Lo que nosotros Nos estamos Disponiendo A hacer Y lo importante Es de que tú Y yo como papás Pongamos Esa semillita En nuestros niños Para que tengan El buen humor Todos los días Que se levanten Con una sonrisa Que nuestro saludo Sea Buenos días Mamita Buenos días Papito Le demos un beso Un abrazo Que los apapachemos Para que ese amor Que nosotros estamos Transmitiéndoles Les permita Segregar a nivel cerebral Dopamina Serotonina Endorfinas Aunque no estén Haciendo todavía ejercicio Porque están contentos Y esto les va a permitir Bajar la ansiedad Bajar el estrés Estar más alerta Poder entender En menor tiempo posible Poder comprender Asimilar Y ante todo Aplicar No van a tener Un nuevo aprendizaje Si el niño No te aplica Lo que teóricamente Tiene Si tú lo estás Mandando a la tienda Y le estás dando Un billete de 20 pesos Y está comprando cosas Y el total Son 18.50 El que él te diga Ah, me tiene que dar Un peso Con 50 centavos De cambio Ah, entonces Sí tiene el aprendizaje Porque lo está aplicando Cuando el niño Nada más te verbaliza Cuando nada más te repite Como vulgarmente se dice Como un periquito No está teniendo un aprendizaje Es una memorización Que se le volverá Entonces Es importante Según Berger En 1999 Que trabajemos el humor El humor Calificado De fenómeno universal Según Berger Es Socio Especialmente Contextualizado Porque es una capacidad Subjetiva De percibir La cómica De las cosas Que pueden estar pasando O de algo Muy gracioso Y eso Hace Que él pueda Estar En un mejor Nivel de Predisposición O de disposición A aprender Entonces Como podemos ver El estar De buen humor Nos va a facilitar Mucho las cosas Y bueno Para quienes son religiosos En la Biblia Está escrito que Un corazón alegre Es como una buena medicina Pero un espíritu Roto O amargo Reseca los huesos El Talmud Por ejemplo Dice El día del juicio final A cada persona Se le pedirá Que justifique Cada caso Permisible Que podía Haber disfrutado Pero que no disfrutó Entonces Desde el punto de vista Científico De los doctos En materia De aprendizaje Del proceso Enseñanza Aprendizaje Y aún Desde el punto de vista Religioso Nosotros tenemos Que estar de buen humor Porque es La mejor medicina Y la mejor actitud Que debemos de tener Ahora ¿Qué es lo que nos va a dar Como consecuencia O qué Beneficios va a tener Para nosotros Un buen humor? Y es hora Entonces Ya vimos La recomendación De esta tarde Ya vimos La frase De la tarde Y ahora vamos Con nuestro ¿Sabías que? Y bueno ¿Sabías que la risa Tiene beneficios? Sí Hoy los vamos A descubrir Los vamos A enumerar A continuación Los efectos Benéficos De la risa En general Son Número uno Reduce Nivel Cortisol O el nivel Del cortisol En sangre Y aumenta Nuestro sistema Inmunológico Quiere decir Que ahorita Que estamos viviendo La pandemia Es sumamente importante El sonreír Y estar de buen humor Porque además Eleva El umbral De tolerancia Al dolor Incrementa El ritmo Cardíaco Masajea Los órganos Internos Solamente La risa Imagínense Si nuestros niños Sonríen mucho Y los mantiene Con una sonrisa Con una buena actitud De que si se enojan A los cinco minutos Están contentando Porque están De buen humor Tratemos De sonreír más Número dos La risa Relaja El sistema nervioso Parasimpático Disminuye La contracción De músculos Blandos Y reduce Tensión Y estrés Así que Un chiste De media mañana De media tarde Nunca Está de más Aún con nuestros Compañeros de trabajo Con nuestros familiares En los chats Que nosotros tenemos En los mensajeros O en nuestras redes sociales Un chiste Un meme Obviamente Que esté adecuado A las edades Que estamos manejando Y de acuerdo Al vocabulario Pero sí nos va a ayudar A que tengamos Todavía mejor salud Número tres Fíjense bien La risa Nos ayuda A que tengamos Nuestra musculatura Con mayor sensibilidad Va a producir Mayor salivación Segregación Lagrimal Para evitar La resequedad De los ojos La micción Incontrolada La va a controlar Así que si nos Acostumbramos A sonreír Aquellas personas Que tienden A tener algún Problema En vías urinarias También Nosotros Les recomendamos Que revisen Con su médico Este aspecto Porque hay también Risoterapia Ok Bien La risa también Aparte Es una actividad Que va a reducir En nuestro sistema Nervioso simpático Esa aquella Bueno Va a reducir La rigidez corporal En otras palabras Nos va a permitir Que no estemos Solamente Como tronquitos O como Piecesitas De robot Sino que Nuestro cuerpo No nos duela No tengamos contracturas Sobre todo Espalda alta Y cuello O que sintamos Dolor En la parte baja Algunos Dicen que son Lumbargias Tendrían que visitar A su médico Pero Tener un buen humor Y sonreír Les puede favorecer Para evitar Los estadios De dolor Y también Les va a permitir Tener una mejor Relajación La risa Favorece Procesos De digestión Y de buena Eliminación De los desechos Corporales Así que Imagínense Todo lo que Tenemos nosotros De manera gratuita Con una linda Sonrisa Te podemos No solamente Ayudar A ti Físicamente Sino también A toda tu familia Porque toda La familia Se va a ver Beneficiada Y todas las personas Que estén a tu alrededor A través de la risa Se normaliza La presión Sanguínea Se dilatan Los alveolos Pulmonares Tres veces más Que la respiración Normal Cuando tú te ríes Favoreces También El proceso Que se lleva A cabo De manera interna En tus pulmones Vean Los beneficios Que tiene El sonreír Y también El que tengas Buen humor Quiere decir Que cuando tú Te ríes El oxígeno En los pulmones Y el aire Que entra Es tres veces más Que de manera normal Si de manera normal Estás bien Imagínate Si mantienes Un buen humor Y una sonrisa Además La sonrisa Hace que se Secreten Ciertas endorfinas Que son drogas Naturales Que producen Euforia Y tienen efecto Tranquilizante Analgésico Por lo cual Vas a sentirte Satisfecho Vas a sentirte Bien Vas a tener Un estado De bienestar General Solamente Con la risa La risa Te va a ayudar A eliminar Angustia Ansiedad Va a aumentar Autoestima Va a aligerar El espíritu Triste Va a estimular La imaginación Va a aclarar La percepción De uno mismo Y del entorno Te vas a ver Más guapo De lo normal Te vas a mejorar El autoconcepto propio La autoimagen Y no solamente La autoestima La risa Va a disminuir Preocupaciones Miedos Y enfermedades Psicosomáticas Que provienen De ciertas Emociones ¿Quién lo documenta? Bueno Lo documenta García En el 2002 Quienes quieran La bibliografía De los datos Que yo estoy dando Me pueden consultar A través de redes sociales En academia Manabuta Mení En Facebook O Instagram O como Asesorías Académicas Hayasaca En Instagram En Twitter En LinkedIn O en Facebook Para que yo les Proporcione La bibliografía Consultada Donde ustedes Pueden retomar Porque yo resumí De manera general Los beneficios De la risa Y del buen humor Ahora ¿Qué va a pasar Con el buen humor Y el aprendizaje? Bueno Ruiz En el 2004 Nos menciona Que el humor El buen humor Agiliza Los procesos De aprendizaje Y mejora La relación Profesor Estudiante O mamá Hijo Ojo señores Porque No es estar Grite y grite O jalándonos De los cabellos Porque el niño Tiene que hacer la tarea Y está aburrido Lleva 20 horas Conectado Bueno No 20 horas Pero si 8 o 6 Y no ha tenido Pausas De activación Ni pausas De atención Y entonces Obviamente Ya lo último Que quiere Es seguir conectado Entonces Esta estrategia Se aplica En la práctica Pedagógica Por la gran Influencia Que ha tenido La risoterapia A nivel De psicopedagogía Y logopédica Entonces No es Un estudio Que se haya tomado A la ligera Y que tenga Poquitos años Desde el 2002 Ya empiezan A ver Y a tratar No solamente A través De la risoterapia Lo que es El aprendizaje También incluye El aprendizaje Lúdico ¿Qué es El aprendizaje Lúdico Papás El que Juegues Con tus hijos Y que ellos Puedan tener Un aprendizaje De ese Por ejemplo Vamos a jugar A el conteo Puedes darles Semillitas O algún Por ejemplo Grano Que lo puedan manipular Dependiendo de las edades Obviamente Y tú les puedes decir Números Para reafirmar Todo lo que es La numeración Del 1 al 20 Del 1 al 50 Del 1 al 100 Etcétera Y tú puedes Decir números Por ejemplo 5 Y ellos tienen que hacer Grupitos de 5 O tú puedes Reforzar las tablas Hacerles un memorama Donde De un lado Pongas los factores Que estás multiplicando Y en otra tarjetita Pongas los productos Que matemáticamente Es el resultado De una multiplicación Y entonces Ellos voltean Y tienen que ir Haciendo los pares Se están jugando Se están divirtiendo Pero están Reafirmando Tablas de multiplicar Y también puedes Hacerlo con cálculo mental ¿Cómo lo puedes hacer Con cálculo mental? Por ejemplo Tú les puedes Decir Si vas caminando En la calle Con ellos Porque tienen que salir No es lo recomendable Hay que quedarse en casa Acuérdense Si no es necesario salir No hay que salir Pero si tienes que salir Y van en el coche O van caminando Y hay un alto Y ves coches parados Tú les dices Volten a ver La tercera Placa De Que está De adelante Hacia atrás O de atrás Hacia adelante Dependiendo Como tú lo quieras ver Para también Reafirmar lo que es Su ubicación Ahora Los números de la placa Quiero que los sumen ¿Cuánto les da? Ahora quiero que Los multipliquen Ahora quiero que Los El primer número Le resten el segundo O Que sumen los dos primeros Y le resten el tercero Tú tienes que Ingeniártelas Para que ellos puedan Trabajar De manera Más Agradable Lo que en un momento Dado Se les puede parecer Fatal O muy pesado Otro punto Para los que Están trabajando La lectoescritura Que no la tienen bien Reafirmada Papá Mamá Tienes karaoke Y si no En línea Lo puedes buscar El karaoke De canciones O rondas infantiles Y entonces Hacer que Ellos tengan Una tarde de karaoke Y les va a dar Más fluidez Mejor pronunciación Porque la pelotita Les va a ir marcando Sílaba No solamente Va a ser fluidez Y pronunciación También les va a permitir Que ellos Aprendan O reafirmen Cómo se deben Dividir Las sílabas No solamente Al cantar Sino cuando Ellos están Hablando Otros puntos Importantes Que nos mencionan Los últimos estudios En cuestión De La risoterapia De la risa Y del buen humor Jauregui Fernández Solís En el 2009 Dice que Tener el buen humor Aprender Cuando nosotros Lo hacemos En un ambiente Relajado Sin estrés Nos va a permitir Un buen recuerdo Y nos va a permitir Manejar la memoria Entonces Imagínense Que si el niño Lo hace De buena manera De buen humor Lo vamos a tener Al día Con cualquier cosa Que esté repasando Y los efectos Psicológicos Y mentales De la risa Son Contribuye A estar aquí Y ahora En el presente Quiere decir Que tu niño Si está De buen humor Y está Sonriente Y la clase Se le hace Amena Es lúdica Tiene actividades Diversificadas El niño No va a tener Problemas De distracción No se va a distraer Fácilmente Porque va a estar Atento Número dos Beneficios A nivel Psicológico Y mental Mejora La objetividad A la hora De plantear Un problema Ya no te va a decir ¿Qué está preguntando? ¿Qué dijo? No Porque como Su cerebro Ya está Preparado Para aprender Va a ser objetivo Y no te va a decir Ah mira Yo solamente Lo puedo sumar ¿Qué crees mamá? Si lo multiplico También me da El mismo resultado Va a ser capaz De encontrar No solamente Una solución Podrá encontrar Múltiples soluciones Otro aspecto Psicológico Y mental Evita O acota Pensamientos Negativos No va a ser Ay no Está muy difícil No, no puedo No No, ni para qué Para qué lo intento Eso se va a acabar Entonces Es importante Que nosotros Aprendamos A manejar El aprendizaje Desde el punto De vista Del buen humor De la risa Y de estimular Momentos Sumamente agradables Otro punto Proporciona fortaleza Para enfrentar Los contratiempos O fracasos Va a tener Buena predisposición Para cuando A él Le toque Perder Para cuando Le digan No Va a ser más tolerante Solamente Por reír Continuamente Otro punto Permite alejarse De las preocupaciones Minimiza La timidez Atenúa El miedo Combate Fobias Ayuda A la aceptación La confianza Autocomprensión Y comprensión De los demás Y ayuda A expresar Emociones Fortalecer Lazos afectivos Y aliva Alivia Perdón El sufrimiento Entre otras cosas Por eso el niño Con todas estas Cualidades Que va desarrollando Gracias al buen humor Y a la risa Y a estar Con pensamientos Positivos El aprendizaje Se da Ya no tenemos Que estar viendo Si es déficit De atención O que se distrae Y cada vez que pasa No Porque nosotros Lo vamos a ayudar A canalizar Esa concentración Esa inquietud Y todas sus habilidades En un solo foco Pero ¿Quieres saber Qué más Va a proporcionarte La risa Y cómo lo puedes Lograr En tus hijos? Bueno Vamos a un pequeño corte Y regresamos Para aprender Más acerca Del aprendizaje Mediante La risa No se vayan Estamos en Manabú Porque nunca Dejamos de aprender ¡Gracias! 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 Y regresamos Aquí a su programa Manabú Porque nunca dejamos De aprender Y acuérdense Que estamos hablando Del aprendizaje Mediante la risa ¿Y por qué Mediante la risa? Ya vimos Algunos de los motivos Por cuáles Nosotros debemos De mantener Una sonrisa Y provocarle La sonrisa A nuestros hijos No quiere decir Que siempre van A estar a carcajadas Sino que Estar de buen humor Permanece Durante todo el día Si nosotros Los levantamos Con un buen humor Y hacemos O les provocamos Que ellos mantengan Este buen humor También Les vamos A estar ayudando Ya dijimos De la autoestima Y el autoconcepto Pero a nivel Psicológico Y mental La risa Les va a ayudar A transformar Pautas mentales Y dinámicas Del pensamiento Quiere decir Que se van a volver Más ágiles Así que Al igual que Ponerlos A bailar O hacer Dinámicas De educación Física Como por ejemplo Tablas rítmicas O rondas Por eso Lo que aprenden En preescolar Tiene un motivo Cantos, ritmos y juegos Es por algo Tiene un motivo Específico Que en este caso Es darle estructura Al cerebro Y cuando ya están Más grandes El que ellos Se rían Y mantengan El buen humor Les va a permitir También Y les va a favorecer Esto Saludos hasta Morelos Que nos están Escuchando Y también A mi estimado Leo López No se lo pueden perder A nuestro locutor Medicina Todos los miércoles En punto de las 9 De la mañana En Hablando de ti Con Leo Porque tiene consejos No solamente Para las mujeres Jóvenes Adultas O de más edad Sino que también A las adolescentes Les llega Y les llega en serio Entonces Muchas gracias Por estar conectado Mi querido Leo No se lo pierdan Todos los miércoles 9 de la mañana En Proyecto Radio MX Y los viernes Con otro locutor De lujo Que es Jerry En Entre Roomies 8 de la noche También en Proyecto Radio MX O sea Es un locutor Medicina Pero también Es un locutor Que es a todo dar Junto con nuestro Roomie mayor Y bueno Seguimos con el tema De el aprendizaje Mediante la risa ¿Por qué Mediante la risa? Porque La risa Te va a cambiar Reacciones Y actitudes Aquellas Actitudes Negativas De enojo Aquellos Que son muy impulsivos Se pueden llegar A controlar No solamente Consumiendo Por ejemplo Medio plátano En la mañana Que les ayuda Por los péptidos Que tiene No solamente A controlar Los impulsos De emociones Sino que también Teniendo un buen humor Riéndose Les puede ayudar A controlar O tener Un autodominio En cuestión De aprendizaje La risa Va a potenciar Y va a agilizar Y va a agudizar La creatividad Y la imaginación Acuérdense Que ellos Tienen que hacer Algunas composiciones Literarias Y qué mejor Si lo hacen A través O después De que ellos Han tenido Una parte De lo que nosotros Conocemos Como risoterapia Les va a ayudar Y también La risa Va a proporcionar Ilusión Humor Gozo Les permite Ver la vida De manera Más positiva Desarrollan Las famosas Soft skills Como son La empatía social La solidaridad El ponerse En el lugar De otro Y evitan Que el niño Tienda a discriminar Recordemos Que ellos No discriminan Por naturaleza Ellos Por naturaleza Son amigos De todos Ellos Lo van aprendiendo Con la edad Porque van imitando Lamentablemente Las actitudes De nosotros Como adultos Y bueno La risa Va a mejorar El aprendizaje Porque va a dar Mayor motivación Y va a hacer Que el niño Se comprometa No solamente En cuestiones De aprendizaje Sino también En el desarrollo Que va a hacer En casa Con sus amigos O como persona Imagínense Todo esto Que nos está Proporcionando La risa Y cómo va a mejorar En el proceso Enseñanza Aprendizaje La risa Hace Que la gente Al lado De tu hijo De tu hijo Y tuyo Se sienta mejor Se rían más Y que a todo mundo Le guste Estar A tu lado Esto lo menciona El Instituto De Geloterapéutica De México Y es un estudio Que refiere Tanto Galarza En el 2010 Como Ruiz En el 2004 Entonces Fíjense bien Porque Lo que están Haciendo ellos Es decirnos Todos los beneficios Que puede tener El aprendizaje O este proceso Que llevan a cabo Nuestros niños Solamente Cuando tienen Buen humor Hay buen Contexto familiar No estamos En el grito Ni en el pleito Ni en una zona De guerra Sino que estamos En una zona De confort Y entonces El niño Lo disfruta Y tiene Todos estos beneficios Que acabamos Ya de mencionar Ahora ¿Por qué vamos A utilizar El buen humor Y la risa En el aprendizaje? Bueno Por varias razones Como nos ilustra Tamlin En el 2007 En primer lugar Vamos a utilizar El humor Y la risa Porque es fácil Y a todo mundo Se le da bien O sea Es parte natural De nosotros El sonreír El echar Cascarrillos El echar Una broma El buscar Un meme Sin ofender A nadie De los presentes Además Porque reduce El estrés La ansiedad Y En segundo lugar Porque El humor Y la risa Se emplean Para comunicar Para tener Aspectos De relevancia Para la memoria Visual Para cuestiones Importantes Para recordar Información Lo mismo Que las emociones Así Así que Si nosotros Queremos Que nuestros Niños Tengan Todas Estas Aptitudes Estas Habilidades Y destrezas Las van a poder Desarrollar Mucho mejor Con la risa Otra cuestión Es de que Proporciona Un descanso Al cerebro Que le facilita La creación De sentido Y le ayuda A focalizar La atención Entre otras cosas Quiere decir Que si ya estuvo Tu hijo O mi hija En un periodo De 45 minutos 50 Podemos pasar Y hacerle Cosquillitas O mostrarle Algo chistoso O hacerle Una cara O mostrarle Un dibujo Que le cause Risa Para que el cerebro Tome un descanso Y se pueda Volver a concentrar Si tú eres Docente Y quieres Que los niños Ves que ya Como que se están Distrayendo Están volteando Mucho hacia abajo Hacia el celular O están volteando Están viendo Hacia el infinito Y más allá Ponles una actividad Que les cause Risa O ponlos a bailar 30 segundos Y la atención Va otra vez A regresar Recuerda que El movimiento Si van siguiendo Una secuencia Como en el caso Del baile O en un chiste El cerebro Va a tomar Otra actividad Y para él Va a ser un descanso Y va a retomar Con mayor facilidad Nuestra atención Y bueno La risa Y el humor En la educación Motivan La inclusión La participación La amistad El sentimiento De compañerismo La distensión La diversión En general Y proporcionan Creatividad En fin Gracias a la risa El aprender Parece más agradable Toda vez que la salud Se favorece Así que No me queda más Que decirles En casita Busquemos esos espacios De calidad De buen humor De pasarla bien De provocarle a tu hijo Una risa Una carcajada Pero tú también Aprende a soltar A sonreír Para que todo este proceso De enseñanza Aprendizaje O de aprendizaje En casa Realmente Cumpla su objetivo Recuerden ustedes Que estamos nosotros Todos los días jueves En punto de las 3 de la tarde Aquí en Proyecto Radio MX O en las redes sociales Como Academia Manabú Tamení O asesorías académicas Hayasaca No me queda más Que agradecer A todos los que están conectados Gracias a Cabina Como siempre Un estupendo No hay mejor Compañía Que nuestro Director de Cabina En esta tarde Nuestro director general Y productor Jorge Escamilla H A quien no se lo pierdan Todos los viernes En punto de las 6 de la tarde En su programa La Sociedad Moderna ¿Quieres escuchar Alguien con carisma? Alguien con mensaje? Alguien innovador Y que también mete política? No te lo pierdas Mañana 6 de la tarde Por Proyecto Radio MX Muchas gracias A todos los que están conectados Dale compartir Para que otros papitos Aprendan Qué actividades pueden hacer Para que su hijo sonría Para que ellos sonrían Y para que todos aprendamos Aprendamos mejor Y en menor tiempo Muchas gracias Soy Yuriko Sensei Y los espero la próxima semana En punto de las 3 de la tarde Muchas gracias Hasta luego Quédate en casa Quédate en casa Si no es indispensable Que salgas Quédate en casa Muchas gracias Por habernos escuchado En su programa Manabu Con Yuriko Sensei Donde el aprender Es nuestra consigna Y meta diario ¡Hurra! Síganme en Facebook E Instagram Como Asesorías Académicas Hayasaka Les esperamos El próximo jueves De 3 a 4 de la tarde Aquí En Proyecto Radio MX Y recuerda Manabu Porque nunca dejamos de aprender Tomo arigato gozaimasu Muchas gracias